El congresista Guillermo Bermejo de Perú Democrático levantó su voz de protesta contra la actitud mostrada por la congresista fujimorista Viviano Olivo, quien perturbó la sesión del pleno al colgar un cartel a favor de la destitución, mientras José Palomino Manchego, el abogado del primer mandatario, Pedro Castillo, realizaba su exposición de defensa ante la moción de vacancia debatida este lunes 28 de marzo. Escribió un enojado Guillermo Bermejo a través de su cuenta de Twitter lo siguiente, para eso querían que venga el presidente, para armar su circo y ser una vergüenza mundial. Golpistas inmorales, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, instó a la fujimorista a retirar el cartel, pero esta se negó a hacerlo, lo que generó la molestia de los congresistas de Perú Libre, quienes abandonaron sus curules y cruzaron el hemiciclo para reclamar por la actitud que cortó la intervención del abogado del jefe de estado. Según la moción de vacancia presidencial, la necesidad de la salida de Pedro Castillo del cargo está fundamentada en un total de 20 hechos que recogen los principales cuestionamientos y dudas sobre su gestión. El jefe de estado acudió al pleno para realizar una introducción de lo que sería la intervención de su abogado, quien respondería a los cuestionamientos que se le hacen y que forma parte del argumento de la moción de vacancia. Entre los temas que abordaron están las presuntas mentiras del jefe de estado ante la fiscalía respecto a los ascensos de las Fuerzas Armadas y el caso Puente Tarata. También debía aclarar sobre sus declaraciones respecto a la posible salida del mar para Bolivia, los cuestionamientos a nombramientos de ministros, el caso de Karelin López y Bruno Pacheco, entre otros. ¿Y tú qué opinas del pronunciamiento del congresista de Perú democrático Guillermo Bermejo sobre la actitud de una congresista fujimorista en el debate de la moción de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!